Hola, yo me llamo Ana, tengo 18 años y les voy a contar la historia de Ponyo, mi perra, cómo la adopté y cómo estuvo a punto de irse. Bueno, todo empezó un día que yo estaba paseando por Coyoacán con mi novio. Estábamos caminando por ahí, bueno, en realidad estábamos peleándonos, estábamos enojados, íbamos caminando por ahí y de repente vi que había una chica a la que yo no quería ver. Entonces decidimos irnos por el otro camino para no verla. Entonces íbamos caminando por ahí por el otro camino y nos encontramos a una chica que yo ya conocía que estaba regalando unos perrichos. Entonces nos dijo que sí queríamos uno y yo luego, luego le dije que sí, que moría por uno. Ella tenía una caja, eran tres perritos, perritas, de tres diferentes como colores, ¿no? Entonces pues yo escogí una que era completamente negra, que me gustó mucho, pero entonces Andrés me dijo, no, mejor escogí a la que tiene manchitas. Entonces pues la escogí, le puse ponio. Bueno, luego la llevé a mi casa y al principio a mi mamá no le gustó mucho la idea, pero rápidamente se enamoró de ponio porque estaba muy bonita, aunque bueno, parecía una ratita, pero estaba linda. Y pues ya, estuvimos muy felices las tres. Después, pues descubrimos que ponio, tenía lombrices, tenía chinches, pulgas y muchísimas cosas y por eso tenía una infección en la piel. Estaba muy enferma. Pero mi mamá y yo, pues la llevamos al veterinario, la bañamos, le dimos muchísimas medicinas y al final, pues ponio se recuperó y sobrevivió y todo estuvo muy bien. Estuvimos súper felices con ponio y todo estuvo muy padre, pero de repente ponio empezó a crecer. Empezó siendo una perrita chiquita y luego empezó a crecer y crecer. Y acabó siendo una perra bastante grande. Y sobre todo, se puso muy, muy traviesa. Eso, pues, eso enojó bastante a mi mamá porque se comía todo el papel de baño, se lo tragaba, todo. Se comía todas nuestras películas y nuestros libros. Y además, se cagaba por toda la casa, todo el día. Entonces, pues, mi mamá, pues estaba bastante enojada por eso. Estaba muy cansada. Entonces, pues, estaba triste porque quería mucho a ponio, pero pues no sabía qué hacer con ella. Porque era muy desastrosa y estaba súper cansada. Y aunque la quería muchísimo, pues, decidió que había que hacer algo con ella. Entonces, a la decisión que ella llegó fue que había que regalarla. Eso, pues, a mí me puso súper triste. Ella, pues, como ya estaba muy decidida a que sí le iba a regalar, contactó a un señor que se quería quedar con ponio. Y eso, pues, a mí me puso muy, muy triste porque supe que ya iba en serio. Y, pues, así fue. Entonces, al día siguiente, luego, luego, mi mamá decidió que estaría padre que fuéramos a casa de ese señor. Ella, ponio y yo, para que ponio conociera su nuevo hogar. Y para que se adaptara, que conociéramos al dueño mejor y todo eso. Entonces, fuimos a comer a su casa. Pero, y cuando llegamos a su casa, pues, nos sentamos todos a comer y pasó algo muy raro que nadie se esperaba, ni siquiera nosotras. Porque estábamos ahí sentadas, estaba mi mamá, estaba ponio ahí sentada en el piso, yo. Y también hasta estaba el señor, el señor al que se le íbamos a regalar, no estábamos todos comiendo ahí. Y estábamos hablando de, pues, de que ponio va a ser muy feliz ahí, no, y no sé qué. Bueno, yo estaba, no estaba de acuerdo y él lo sabía. Pero entonces, de repente, mi mamá se puso a llorar muchísimo, muchísimo, se puso a llorar. Y yo después me puse a llorar también. Entonces, pues, el señor, pues, se sacó de onda porque, pues, está raro que lleguen dos desconocidas ahí a llorarte a tu casa, ¿no? Y mi mamá dijo, no la podemos regalar, o sea, eso no se puede, ¿no? Entonces, pues, el señor, pues, que en realidad, yo siempre le digo el señor malo, pero, pues, en realidad, pues, no era tan malo. Él, pues, es una buena persona. Y al final nos dijo, aunque, aunque él quería muchísimo a ponio y se la quería quedar, pues, pues, decidió que nos dejó quedarnos con ella. Decidió que si nosotros la queríamos, pues, no debíamos sufrir por ella. Entonces, pues, mi mamá y yo, pues, contentas, la verdad, nos llevamos a ponio a la casa. Y bueno, la queremos mucho. Bueno, pues, pues, sí, siguió rompiendo todo, ¿no? En la casa se sigue comiendo el papel de baño, ¿no? Sigue comiéndose todas nuestras películas, sigue cagando por toda la casa. Pero, pues, aún así la queremos mucho y nos gusta que viva con nosotras. Bueno, pues, esta fue la historia de ponio, de la que decidí hablar porque estaba muy asustada de que se la iban a llevar. Y estoy muy contenta de que no fue así. Y, pues, ya. Eso es todo. Fin. Fin.